Quiero dejar bien en claro que la posición del sector empresarial privado boliviano nunca ha sido de rechazo al doble Ainaldo. Nunca hemos dicho no vamos a pagar. Hemos tenido discrepancias en el sentido de la manera en que se lo aplicó en su momento. Hemos tenido ciertas discrepancias que definitivamente nos pusieron en una posición, obviamente, de tener ciertas diferencias en momentos determinados como este. Le hemos transmitido esas preocupaciones al presidente, al vicepresidente y a los ministros regionalmente a través de las federaciones y sectorialmente a través de los sectores y han entendido esa posición. Las conclusiones las vamos a tener y la respuesta a nuestras propuestas que le hemos hecho después de haberle dado estas explicaciones las vamos a tener el próximo domingo que hemos pactado una reunión a las 10 de la mañana nuevamente donde el presidente, nuestro presidente, nos va a dar la respuesta a los puntos que hemos puesto en consideración. Es todo lo que tenemos que informarle porque ustedes entenderán que en este proceso de diálogo y al no tener una propuesta todavía aceptada, nosotros vamos a esperar a lo que resulte el día domingo para poder informarle cuáles son las conclusiones a las que podamos llegar. Gracias. 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 Gracias.